Música Cerca de 200 participantes se inscribieron en las 10 disciplinas dispuestas en la versión número quinta de los Juegos del Río, organizados por el INDERBA. Saltan las costumbres, los valores de cómo viven y cómo desarrollan sus actividades las personas de aquí, de este sector, en torno al Río Magdalena. Con la competencia, al mejor arrollador se dio apertura a estas justas ocho competidores, demostraron que en tiempo y destreza estaban listos para ganar. Y mañana terminamos con las cuatro más que nos quedan, que es Dominó, que es Fisiculturismo, que es Machumanga Pulso y que es el Rally. La premiación va a ser en efectivo, garantizada, hubo asociaciones que se les garantizó el transporte, se les garantizó el alojamiento y se les garantizó la hidratación. Hacen presencia competidores de Ciénaga de Lopón, San Rafael de Chucurí, El Llanito y asociaciones ribereñas. Todavía están ahora, están a tiempo venirse aquí, hasta el sector Muelle, más conocido como Paseo del Río, para que disfruten de la quinta versión de los Juegos del Río, INDERBA, Ciudad Futuro. Este domingo concluirán estos Juegos. Allí se conocerán los ganadores en el lanzamiento de Atarraya, Mejor Arrollador, Canotaje, entre otros.